En el Jardín de la Casa Blanca, el 30 de julio, el presidente estadounidense Barack Obama compartió una cerveza con un eminente profesor universitario negro, Henry Louis Gates, amigo de larga data, y un policía blanco, James Crowley, intentando sofocar una polémica racial. El 16 de julio, la policía recibió una denuncia de que dos hombres intentaban ingresar por la fuerza a una vivienda en Cambridge. Gates, que regresaba de un viaje, había tenido que forzar la puerta de su propia casa porque se había trabado. Gates y Crowley discutieron y el profesor fue arrestado por alterar el orden público. Obama declaró que la policía había actuado estúpidamente al arrestar a su amigo tras comprobar que estaba en su casa. El incidente generó un intenso debate nacional sobre si la policía estereotipó al hombre como potencial criminal solo en base a su raza. El distendido encuentro, en el que también participó el vicepresidente Joe Biden, fue descrito por Obama poco después como amistoso con una conversación amable.